¡Gol peruano! ¿Tienes triunfos, dos mundiales, una Copa América y tantas victorias y dejaste todo tu alma de tu vida en la cancha proveedor? Sí, mira, que estoy aquí en el Estadio Nacional donde hice muy buenos partidos, eliminatorias y muchos partidos internacionales, ¿no? Y tener en mis manos la camiseta de uno de los muchachos, que estoy seguro de que va a dar muchas satisfacciones en esta eliminatoria. En verdad me siento muy, muy agradecido de volver después de muchos años al Estadio Nacional. Es un partido difícil y sobre todo cuando es el primero, ¿no? Bueno, espero desde aquí a todos los muchachos, al cuerpo técnico que le dé la sabiduría para todos los muchachos que el día de mañana van a tener un partido bien difícil. Pero estoy seguro que con el esfuerzo de todos ellos vamos a sacar, si no sacamos los tres puntos, espero pues que no podamos llevar uno.